. Ya quiero que venga la otra temporada rápida. Vamo a la mierda de afuera. Yo que la pare de ahí. Ya pues, sí, pánclo. No hay nada ¡Chucha! Vale, lo primero que agarro es una escopeta ¡Allá la vida, loco! Mato al infeliz, loco Yo tenía chaleco nivel 3, que porquería Quédate, que él se va abajo ahorita Vivo, vivo Casi fue Casi fue, casi fue Verga, que cagada Lo primero que agarro fue una escopeta A mi me cabre en esa escopeta ¿Quién agarró al hermano? No, no, no No, no, no Oh, tiene chaleco nivel 45 Llegale, llegale, que está Tírale bomba, bomba Tírale granada, tírale granada ¿Está bien? ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Corre! Ahí está, en la esquina En la esquina, en el otro lado No estás tú, pero en la esquina No está Vete, vete, para arriba Me mató, yo creo ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale el pollito en las manos! ¿Quieres dejar el pollito en las manos? ¡Pero se va! ¡Ay no! ¡No te de mano sean el pollito! ¡Vamos a agarrarlo por detrás! ¿Sabes qué carro están vendiendo? ¿Te acuerdas el carro ese de... ...el de Fran? ¡Un EJ8 gris! Y tengo ganas de llegar a verlo mañana... ...y tengo ganas de llegar a verlo mañana... ...así aire no tiene... ...que va a agarrarlo... ¡Incremenlo! 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 Voy a llegar a verlo mañana... ...así sal... ...a verlo... Apechalo Voy a acabarlo mañana Voy a acabarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa vaina de la lagra que mencionó, ¿esa vaina se consigue o qué? Ah Dale, pero en serio, ¿vamos a llegar a verlo mañana en la tarde? Yo salgo de trabajo en la tarde Yo salgo a las 3 y media Dale a las 3 y media Dale, pues va a echarle que con el palo 5 y pico va a sellar Él en el lavabo de ese que está al lado de Mello, él lo tiene ahí Pero Fran ya lo había vendido, se lo ha vendido el manga, se lo está vendiendo ahora El vende, el lavabo de ese Sí, ese carro lo vendió Él en alferme Ok. Oh, me mato, está ahí mismo Sí, huevón, me pareció un bug por un muero Estás en verga Pero la potencia te la cambia No, loco, no, 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 no Que pakai balancó Que me mató, fue este fue el que me mató Él fue invisible ¡Suscríbete! 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 ¡Solicально! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mahto! ¡La Esquerroneverlche! A la izquierda vivo, que el que va ya no es Vaya, a ver Uy, ese fue el mío, ese fue el que me mató a mí Sube, sube pa' arriba, sube pa' Hey, dale pa' arriba, loco, que el mato invisible La airdropa es coming Vaya la vida, loco Ajo, estás ganando madre de maga ahí Hey, viene más vida que un gato Hey, búscame la placa ahí Hey, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Airdrop is coming! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡ Ahhh! Se muerió, se muerió, se muerió. Mira, se muerió, se muerió. ¿No llegó ya? ¡Vivo que hay dos, hay dos, hay dos! Los dos, papi. ¡Vivo los perros, chaval! ¡Vivo! Cambia de arma. Oh, y lo mataste, mira. Y lo mataste. ¡Vivo que hay dos, papi! 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 ¡Vivo que hay dos, papi!